El equipo de ganar y ganar bien, con un resultado bastante abultado. En primera parte me ha encantado el equipo, en segunda parte hasta el minuto 30 aproximadamente y a mí el equipo me ha gustado. Creo, como le digo, que hemos estado bien en todas las fases de juego. El equipo ha generado lo suficiente, nos ha costado materializarlo, eso es evidente, porque si no estaríamos hablando de otra cosa. Pero a mí me ha gustado, a mí me ha gustado el equipo, tanto en los momentos en los que teníamos balón, tanto en los momentos en los que había que juntarse para reorganizar. Bueno, en definitiva, yo creo que hemos hecho un buen partido, yo me veo súper orgulloso de cómo han afrontado el partido los jugadores. Y es cierto que en los últimos 10 minutos nos ha costado, lógicamente también el rival, pues bueno, intenta meter gente con más fútbol, tipo Nico, al final intentaban que existiera esa conexión Matilla-Nico por dentro, para intentar tener más el balón y llegar de manera más fluida a nuestro área. Y los 10 últimos minutos nos ha costado contrarrestar eso. Y al final, bueno, pues el gol de ellos es una acción fortuita, una pena, y aún así hemos tenido un poste antes de terminar. Bueno, la verdad que una pena el resultado, pero me voy muy satisfecho por el juego, a excepción de los últimos 10 minutos, que nos costaba muchísimo enlazar cinco pases seguidos, que nos permitiera desplegar y que nos permitiera ser más protagonistas en campo rival. Los 10 últimos minutos, al final, como consecuencia de eso, lógicamente, pues bueno, ellos han tenido alguna y una de esas, pues bueno, ha ido adentro. ¿Y cómo se llegan a esos 10 minutos para que haya ese desajuste que ha habido? No había manera, se veía venir, no había manera de sacar la pelota, un rebote, otro rebote. ¿Cómo se llega a esa situación? Bueno, como decía el otro día a los compañeros, a la rueda de prensa, muchas veces, como seres humanos que somos, en este caso que soy, tenemos excesiva demanda de certeza. Yo muchas veces, no sé, la vida causa-efecto, pues está claro, pues si vamos a algo para que tengamos una justificación o que por lo menos tengamos todos una respuesta, pues porque al final hemos sido mucha parte del tiempo protagonistas con balones, o al final genera una fatiga, tanto a nivel emocional como a nivel físico, porque la gente dentro, al final, tiene que realizar un trabajo excesivo, y bueno, pues al final el cúmulo de un todo genera que la gente está más fatigada, también los cambios pueden ser acertados, desacertados, pues un cúmulo de todo. Yo por lo menos que no tengo siempre respuestas. El Riva juega, Nico no es cojo, sale a jugar, quiere la pelota, aparece en zonas de tres cuartos, en zonas determinantes donde genera peligro, se encuentra con Matilla y se generan y aparecen espacios, hace mejores a los que le rodean, bueno, pues un cúmulo de todo, ¿no? Pues lógicamente, de las, no sé, pero de las quince ocasiones que hemos tenido, si hubiéramos hecho el segundo, pues el partido ya había terminado y nos había generado esa situación. Sobre todo, que los ochenta primeros minutos o setenta y cinco primeros minutos hemos generado lo suficiente para haber conseguido una renta bastante, bastante amplia, como no se ha conseguido, el partido lo dejas abierto y puede pasar lo que ha pasado. Que en una situación, desde mi punto de vista, fortuita, porque es una despeje, pero para mí fortuito, pues bueno, encajamos ese gol. Julio, hay una serie de datos que son objetivos, llaman la atención, se dejó escapar la victoria y al final fue un punto en Soria, hoy se repitió de nuevo aquí, el día del Huesca se empató en casa, si no recuerdo mal, corréjeme si me equivoco, es una victoria en seis partidos, hoy la gente ha pitado levemente, pero ha pitado al final del encuentro, son cosas que van sumando que a ti no te preocupan, vista la situación, sobre todo por la obligación que tiene este equipo de estar siempre entre los dos primeros, ¿no? Una obligación, sí, pero con tranquilidad, no preocuparme, no me preocupa, a mí la afición me ha parecido que ha estado perfecta en todo el partido, la verdad que no, estaba con una cristalera, tampoco me he enterado, me he podido enterar con esa actitud, pero aún la afición, chapo, no sé, si la gente se va y descontenta a casa, lógicamente por el resultado pues se irán jodidos como me voy yo, pero por el juego creo que el equipo ya ha dado muestras de que sabe a lo que juega, con la pelota, sin la pelota, de que sabemos cuándo hay que ir, cuándo hay que juntar, con balón sabíamos en qué espacios había que aparecer, cómo aparecer y cuándo aparecer, no sé, a mí, sí, si nos damos a esos datos pues apague, vámonos, por lo mejor es que me haya en mi casa, es que no, yo creo que ahora mismo pues habrá que ver qué pasa con el Corcón, esta tarde el equipo está cuarto, el equipo, no sé, es que dramatizamos más de la cuenta, dramatizamos más de hecho el precio, ahora estaba pues lógicamente como yo, jodido por el resultado, pero súper contento por el juego del equipo, no sé, para mí es negativo, no eso, sino el dramatizar y el volverse locos antes de tiempo, pues luego sí que cuando te vuelves loco antes de tiempo, al final luego, cuando terminas las cosas es cuando te llevas las manos a la cabeza. Han vuelto los fantasmas de los últimos minutos, con goles en los instantes finales del partido, como el año pasado, ¿qué falta para amarrar los partidos? No lo sé, no te sé responder. Bueno, sí, marcar, ampliar la renta, ampliar la renta, es la única respuesta que te puedo dar, a partir de ahí, o decirle al árbitro que pite el final, cuando queden esos 10 minutos para quitar los fantasmas del año pasado, es que hace alusión, desde mi humilde punto de vista, ¿vale? Si queremos tener algo de lo que hablar, si queremos enredar más de la cuenta, en esa línea estáis en el camino perfecto, o estás en el camino perfecto, haciendo alusión a una temporada en la que fue traumática por el descenso y la que pasó lo que pasó. A partir de ahí, si quieres estar para sumar, mira el lado positivo, es decir, al final somos seres humanos y tienes la capacidad y la inteligencia para elegir. ¿Qué es lo que falta? Pues ya te digo, desde mi humilde punto de vista y como entrenador del equipo, pues ampliar la renta y desde esa manera minimizar las opciones del rival. Lo que sí es un problema, Julio, que no sé cómo se puede solucionar, es el tema del gol, porque ya son muchas jornadas, os ha lastrado muchos partidos, hoy sin ir más lejos, hoy has cambiado muchas cosas en ese centro del campo, futbolísticamente por momentos ha funcionado, pero arriba a la hora del remate estamos igual. ¿Eso te desespera? ¿Te preocupa ya mucho? ¿Cómo lo ves? Es que estamos, sesgamos demasiado el juego, ¿no? Creo que hay que analizar el todo. Para mí no ha sido por momentos, para mí ahí sí que hay un dato cuantitativo, para mí han sido los primeros 80 minutos, es decir, a excepción de 10, por momentos no. Creo que Manu, Marco, bueno, lo de Marco ha sido una cosa de locos, el partido que ha hecho en medio campo, Moy apareciendo, Cani apareciendo, los puntas generando espacios, tirando cuando había que estirar, apareciendo en los costados cuando había que aparecer. No sé, a mí por momentos no, a mí me ha gustado el equipo en todos esos 10 minutos, que reconozco que el equipo no, no que el equipo, que al final estos son momentos, somos humanos y nos hemos echado en exceso hacia atrás, nos ha costado, pero no porque sí, sino porque no enlazábamos la secuencia de pases adecuada para liberarnos un poquito y tener la capacidad de desplegar. Entonces, por momentos no, yo creo que el equipo ha generado lo suficiente para merecer la victoria con un resultado bastante amplio y la falta de gol, pues bueno, hay muchas maneras de solventarla. Por encima de todo, siguiendo o teniendo confianza en el proceso, es decir, en el trabajo que está siendo, desde mi punto de vista, el adecuado, dando confianza y cariño a los jugadores de esas posiciones, que yo sinceramente estoy con todos contentísimo, y bueno, siguiendo generando esas situaciones. Está claro que al rival le cuesta muchísimo hacernos gol, pero a nosotros nos cuesta mucho. Somos un equipo que está arriba en la clasificación, aunque muchas veces no nos demos cuenta de ello, pero estamos arriba y hacemos demasiados pocos goles. Pero hoy es hablar un poquito por hablar hasta que vea el partido, pero no sé si hemos tenido, no claras, claras, pero yo creo que hemos tenido 12, 15 acercamientos que podían terminar en gol. Entonces, bueno, pues seguir confiando, seguir trabajando y tranquilidad. Mister, el que sabe de usted es esto, seguro, pero de esto es usted, quiero decir. No se crea. Yo tengo la sensación muchas veces, una sensación personal, que el equipo pisa poca área. Es decir, tenemos tres delanteros de mucha calidad, Cabenalli, Pandiani, Uche, juega uno o algunos días, dos o algunos minutos, y yo tengo sensación, que quiero que usted me corrija si estoy equivocado, el equipo yo veo que pisa poco área, poca área. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Usted hoy cree que hemos pisado poco el área? Vamos a ver, el equipo genera ocasiones, genera fútbol, rota muy bien el balón, triangula muy bien, pero fuera del área. El equipo no mete el miedo en el cuerpo al equipo contrario. Eso es a lo que yo me refiero. Bueno, pues hoy, si le preguntamos a mi amigo Molina, Dieter Deportivo de Murcia, o a Catalao, o Matilla, yo creo que sí, que han tenido miedo en el cuerpo, cuando Hernán ha tenido unas cuantas, Uche unas cuantas, al borde de pitar el final del partido, Javi Jiménez ha tenido que mirar cómo golpeaba el balón de Uche el poste. Yo creo que sí que hemos tenido, sí que es cierto que llegamos bien. También estoy de acuerdo con usted que llegamos bastante bien en mediaciones de área rival, pero yo creo que sí que pisamos área. De hecho, Hernán, es que en los primeros dos minutos yo casi ni me había sentado en el zulillo que está hoy, y habíamos tenido tres. Hay días que sí, y cuando es que sí, le doy la razón. Hoy para nada estoy de acuerdo con esa cuestión. Creo que hemos generado estas inmediaciones de área rival y hemos pisado área rival. ¿Qué le puedo decir? ¿Que no las hemos materializado? ¿Que ha habido déficit de eficacia? Por supuestísimo. Eso es evidente. Pero que hemos pisado área, yo creo que sí. Hoy sí, otros días no. ¿Alguna más? Gracias. 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 Próximo entrenamiento martes por la tarde, cinco y media.